Tú sabes que siempre hay una expectativa y siempre hay una realidad. ¿Cuál era tu expectativa a la hora de empezar el negocio y cuál fue la realidad cuando tú empezaste? Oh, wow. Y pensábamos que solamente era como comprar y vender, pero realmente nada es tan sencillo como parece. ¿Cómo se ve eso? Yo creo que trabajar con el corazón y ponerle como todo el empeño en tu proyecto, aunque parezca arriesgado, o sea, lánzate. Porque yo creo que lo peor que puede suceder es que no funcione. Pero si funciona, la satisfacción de lo que tú aprendiste y de lo que tú lograste vale muchísimo la pena.